Es que esto es una locura Esto es una locura Porque si tenemos defensas arriba Los defensas Tienden muy bien arriba No van a llegar Y si no llegan No hay goles En contra Esto Espérate que no haya dado yo Con la clave aquí Del modo carrera Espérate que no haya dado yo Aquí con la clave Del modo carrera Es que si os fijáis En el once Mamecano es central David es el lateral Alessandro no en el lateral Delige es central Valverde es un centrocampista Defensivamente top El único jugador ofensivo Que está jugando En los seis de arriba Es Mbappé Ese además El que está llegando Todo el rato Es la segunda línea Para marcar goles Tuviste que poner A ver Ya lo he explicado Los jugadores Que hay en la serie Son los 20 jugadores O 21 Más potencial del juego No puedo poner A Ramos de delantero Si Ramos tiene Treinta y pico años ¿Dónde meto yo A Ramos de delantero? No puedo meter A Ramos de delantero Porque no puedo cambiar La posición de Ramos A delantero Otra cosa es A ver Bueno Si podría haber puesto A Ramos De delantero Y haberlo tenido Con menos 19 A ver cómo está Ahora Upamecano Pero La idea no es esa La idea es Que estos jugadores Progresen Y Que acaben Convirtiéndose En Jugadores que Cambian de posición Realmente Quiero que Upamecano Sea delantero Ahora mi hijo Upamecano es un central Jugando delantero Pero yo quiero Que Upamecano Acabe siendo un delantero Con Ramos No habría podido Conseguir eso Con Ramos Habría sido Un central Jugando delantero Upamecano Hijo No vamos a meter Una Tío Estaba solo Upamecano Y otra vez Ha fallado Vinicius Empieza a llamar A la puerta Empieza Empieza Vinicius A llamar a la puerta Empieza Vinicius A llamar a la puerta Upamecano 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 No mete una Estaba solo Me gustaría ver Si os acordáis Ahora Me gustaría Ver Cuanta finalización Tiene Upamecano Porque es que Muy malo tirándolo Es muy malo Tirándolo Quiero poner un centro No llega Y ojo Que tenemos A los laterales Arriba Me he regalado El balón Y ahora mismo Estamos en pretemporada Y tal Y estoy dejando Que los laterales Suban Porque además Sobre todo Sancho Es un jugador Muy ofensivo Pero Llegará Y ahora Y ahora Llegará un momento Partidos más complicados En el que Tenga que Que se ha quedado Que se ha quedado Atrás El centro Yo creo que Para cuando comience La liga Lo que podemos hacer Es dejar A Sancho Con libertad Y poner a Kamavinga Atrás Que cierre Como en línea De tres Más o menos Porque ofensivamente Sancho Nos va a aportar Mucho más Que Kamavinga Se oye Pero yo no Sancho Nos va a aportar Mucho más Que Kamavinga Bueno Valverde Con Davis Davis no Joder Es Kamavinga Kamavinga Tocando para De Lid Mbappé Y de nuevo Mbappé Pierde la bola Y los Wolves Intentan salir Pero no consiguen nada 78% De la posición Estamos dominando El partido Hemos tenido Una ocasión Clarísima Que ha fallado Dayotupamecano Y poco más Mira vamos a ir probando Ya lo que decía Vamos a ir probando Esto de Sancho Que se une al ataque Ese es un lateral Muy ofensivo Sancho Y Kamavinga Que Se queda atrás Vale entonces Cuando estemos en defensa Vamos a cerrar Con tres atrás Vamos a probar eso A ver que tal Balón de Vinicius Para Davis De Ligue Jugando con Vinicius Que recibe Vinicius que se gira Y bueno por lo menos Saca el tiro a puerta Porque Upamecano Es que las ha tirado Todas afuera No se ha tirado a puerta Pues va Sancho con Trent De Ligue Trent de nuevo Para Vinicius Devuelve a Trent Trent con Vinicius Y Vinicius al palo Joder tío Lo que nos faltaba Upamecano No mete una Y Vinicius ahora tira al palo Hola ¿Cómo estás? ¿Hace mucho empezaste? Pues hace media horita Que empezamos Hace media horita Y estamos bien Estamos muy bien Franco Si gana la Champions La primera temporada Será impresionante A ver, a ver Que estamos jugando bien Pero espérate Espérate que esto acaba de empezar Y que no falta gol Tengo metido 3 a Chelsea Pero nos falta un delantero goleador Porque Upamecano Las tira todas afuera Y Vinicius Es Vinicius Vinicius es Vinicius No hace falta que os diga nada más Feliz con Tren Tren para Vinicius No hace que lo he dicho Vinicius es Vinicius Upamecano Tiene una definición lamentable Vinicius Vamos a ir pensando en hacer los cambios Podemos hacer Vinicius Gravenmerch por aquí Yo ya extremo derecho Y solo quedaría Looney por Donnarumma Que bueno Lo voy a hacer también Vamos Pues a ver si con estos cambios Podemos Conseguir otro gol más Bueno, otro gol más no Vamos a conseguir un gol Un empate Esto se acaba en empate Irá a penaltis Tiene que estar bien Una tanda de penaltis Tiene que ser increíble Tenemos tanda de penaltis Pongo a Vinicius a tirar el quinto Va a ganarlo Fuera Rodrigo Con Vinicius Vinicius el centro No va a llegar Fede Valverde Que lo veo un poco desaparecido Un poco desaparecido Valverde Sancho Atrás con De Ligt Intenta colgar ese balón Ya lo he intentado colgar Dos veces o tres De Ligt Y no ha funcionado ninguna De Ligt Debería empezar a prender Que eso no funciona Y Go Félix El balón para Vinicius No llega Ya saca los Wolves Que la verdad es que Han estado dominados Todo el partido Hemos dominado Completamente a los Wolves Lo que pasa que Arriba pues tenemos La de Fénica Ahí buscaba bien A Valverde Pero estaban fuera de juego El Uruguayo Bueno, 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 bueno No se que he intentado ahí De Donker Ideas Tiene otro 90 Va a ser la última No hay tiempo de descuento Así que voy a entrar Antes de que empiecen los penaltis Que sabéis que si no se buguea Y se tira el primer penalti solo Bueno, igual me da tiempo de marcar Pero se ha robado ese balón Igual sí Hay confeti Mira, marco el gol Nos ahorramos jugar la toma de penaltis Que seguramente lo habría ganado Y ya está Gol de Vinicius Gol mío Gol de Vinicius no Gol mío Porque Vinicius Ha tenido dos Uno lo ha tirado al palo Y otro lo ha tirado fuera Nos falta gol Nos falta gol, ¿vale? Nos falta gol Y eso puede ser un problema ¿Vale? Puede ser un problema Que nos falte gol Ahora me voy a quedar Y vemos la celebración Del torneo de pretemporada Que va a ser el primer título No oficial Que conseguimos en la serie Pues mira No esperaba ganar Este torneo de pretemporada Nos hemos enfrentado Dos veces a los Wolves La primera hemos ganado Y en la segunda Hemos dominado claramente Y si no hemos marcado Ha sido por nuestros Delanteros centros Y Y hemos ganado 0-3 al Chelsea A un Chelsea muy titular Un Chelsea muy titular El once que ha sacado Chelsea Mínimo nueve titulares Mínimo, ¿eh? ¿Cuáles son diez? Pues nada Ganamos el torneo de pretemporada La Copa Negra Sabéis que está bugeadísima Algún día arreglarán esto Y nada Nuestra Copa Negra Que la coge Kai Havertz Y la levanta Y con todos nuestros chavales Con todos estos Sub-21 Son todos Sub-21 Que nos vamos a ir ¿A dónde? Bueno, vamos a ir Al comienzo de la Bundesliga Porque no hay No estamos en periodo de mercado Porque he quitado el mercado Y no hay nada más que ver aquí Este año va a haber serie Totalmundoso Como la de Salford De momento franco Va a haber esta serie Y hay otra serie misteriosa Hay una serie misteriosa Que tengo por ahí guardada Aquí la tengo Serie misteriosa Está ahí la serie misteriosa Ya veremos si serie misteriosa Empieza o no Primero hay que acabar La del Arsenal Una vez acabe la del Arsenal Vamos a ver si empieza La serie misteriosa o no Y dependiendo también Del apoyo que tengamos En el multiverso Porque de momento Me está gustando mucho El apoyo que estamos teniendo El chat podría estar Un poco más activo Pero gracias a todos Que estéis aquí Ahora mismo en el directo Os podéis suscribir Tío, acabando de Twitch Si tenéis Amazon Prime Podéis ganarme Twitch Y todo eso Gracias Bueno Ha acabado la pretemporada Hemos llegado Cuatro partidos de cinco El de Racing Lo hemos perdido En simulación rápida Realmente Es que no hay nada Que hacer aquí Bueno Voy a avanzar De semana en semana Para ver si algún jugador Completa el plan de desarrollo De hecho Aquí El día 29 Que se cumplen Justo cuatro semanas Si debería haber alguien ya Efectivamente Tenemos ya jugadores Con su posición cambiada Primer jugador Que cambie de posición Alfonso Davies Es Nuevo Extremo Derecho No varía su valoración No varía su valoración Cosa que está muy bien Y ahora Cosa que le vamos a subir Pues Lo típico de siempre Rendimiento defensivo Filigrana Así Pierna mala Para Alfonso Davies Es el primero Y el segundo Es Trent Alexander Arnold Como centrocampista Sube de valoración Sube de valoración Trent Alexander Arnold Como centrocampista Perfecto Y al igual que Alfonso Davies Pues vamos a empezar A subirle rendimiento defensivo Y después subiremos Pierna mala Y Filigrana Los jugadores Empiezan a estar descontentos Porque hay mucho entrenamiento Este es el mismo mensaje De siempre Cuando empieza la temporada Y Paran de entrenar tanto Se le quita la tontería Vamos a avanzar Una semana más Hasta el 5 A ver si alguno Completa plan Ese desarrollo Pero no creo Demasiado pronto Demasiado pronto Mira pues hay tres mensajes Vale hay tres mensajes Informe de filial Posible cambio de posición Ya no sé Esto es de antes Y la actualización Del ojeador De momento Creo que miran Y me voy a poner a mirar Voy a ficharlos a todos Y que se vayan desarrollando En el filial Y ya iremos Viendo que nos ofrecen Davies y Arnold Deben ser claves Porque pueden empezar A subir de media No como sus compañeros Claro A ver realmente Los otros si pueden ir subiendo Su valoración también Pero es más complicado Bastante más complicado Es un modo carrera Hollywood Que me entiendan una historia Un guión o algo Y una historia de fondo Claro entonces Cariño, manía Algún jugador o cosas Eso es algo Que lleva bastante tiempo Habría que pensar una historia No soy yo el mejor historiador No soy yo el mejor Para hacer eso quizás Yo prefiero algo Algo más directo Yogo Félix ha subido de media Parece que los jugadores Aunque estén entrenando En otras posiciones Pueden subir de media Si no Yogo Félix No habría subido También ha subido un Pamecano Si ha subido alguien más Donaluma parece que también ha subido Bueno Donaluma es portero Pero Sancho ha subido de media Vale, los jugadores Lo van subiendo de media Aunque no estén entrenando En su posición original Sino que estén cambiando Vale, no es problema El tema de que estén cambiando No es problema Para subir de media Lo que sí es problema Es para este partido Contra Armina Bielefer Porque Sancho está Muy cansado Pamecano También Y de Ligue No sé si porque todavía Le faltaba su altura No sé muy bien por qué Pero están bastante cansados Para este partido de debut Vamos a ir en simulación visual Y vamos a ver Porque ya la cosa Se pone en serio Ya la cosa se pone en serio ¿Está el título de Liga al alcance? La directiva me ha fijado Ese objetivo Y no estuviese Haciendo esta serie Sería un objetivo Bastante claro Para que no vamos a engañar Pero es que estoy haciendo Esta serie Igual Igual No está en objetivo Igual La Liga Es venirse un poco arriba Voy a aprovechar Para mirar Los del filial Ya que este ha cambiado De posición Damos un ojito así rápido Y nos vamos a ese Primer partido De la temporada El tema de los jugadores De filial A estos no los voy a cantar De posición No tiene sentido Porque son jugadores Tan jóvenes Que al final Los puedo poner a entrenar En otras posiciones Pero es que Son jugadores tan jóvenes Que son jugadores Que están por hacer Están por hacer todos Entonces Realmente yo puedo coger A este jugador Ponerlo a entrenar de carrilero Y este jugador Pues será carrilero Y ya está Son jugadores Que no tienen mucho sentido El tema de cambiarlos De posición De hecho estos jugadores Apenas los voy a utilizar Simplemente van a estar ahí En plantilla Cuando los suba Pues por si tenemos Muchas bajas por lesión O lo que sea Pues para poder tirar de ellos Pero no son No van a ser jugadores Este está Aquí No sé qué Este es mi izquierdo zurdo Voy a cambiarlo a la derecha Este cambio es una tontería Pero Lo suelo hacer Me gusta Me gusta verlo Me gusta ver al jugador Que es extremo derecho A zurdo Vale Este está cambiando ya Este ya estaba entrenando Fundo delantero Que entrena delantero de presión Venga Venga tío No quiero tantos jugadores aquí Por favor Dejadme ir A ver A este le voy a entrenar Cazagoles Cazagoles Es el entrenamiento Que le pondré A mi querido amigo Yotuba Mecano Cuando llegue el momento ¿Quién es el modo carrera? Pues es con el RB Leipzig Un RB Leipzig Vamos al partido Wabangituka el favorito de la afición Hombre Wabangituka es el favorito de la afición Y Wabangituka ya ha sonado Como posible Fichaje para mercado de invierno Yo aquí Lo he dicho al comienzo No descarto hacer fichajes Vale Pero todo jugador que fiche Habrá que cambiarlo de posición Bueno Sancho no está listo El lateral suplente Es Ansu Fati Que tiene cero de soltura Tiene cero de soltura Upamecano está cansado También lo está Vinicius Voy a poner a Tonali Que es extremo izquierdo Y De Lig Sustituto de De Lig Es Thiago Almada Y así nos vamos a quedar Ahora mismo Es que estamos en la pretemporada Todavía los jugadores necesitan Mucho entrenamiento Están muy cansados todos Poco a poco Hay que ir poco a poco Va a jugar Vinicius en punta En el debut de Liga Va a jugar Ansu Fati Que creo que no lo habíamos visto hasta ahora Y va a jugar Thiago Almada Que tampoco lo habíamos visto hasta ahora Así que allá Allá que vamos Allá que vamos Arminia Arminia Esa Arminia O Arminia Arminia VLFL RB Leipzig Debutamos en la Bundesliga Con nuestro multiverso Con nuestros jugadores Cambiados de posición Y yo creo que nos puede ir bien Yo confío En que nos va a ir bien Por todo viendo la pretemporada que hemos hecho Este equipo es peor que los Wolves O es peor que Chelsea Y es por eso que confío en que Pueda ir bien Problemas, problemas Problemas, problemas Equipo de mucha posesión Es un problema Porque defensivamente somos un coladero Equipos de posesión Son un problema Primera jugada de ataque De Arminia VLFL este Y gol Gol porque No sé dónde iba Hades Alan Eh, problemas Vale Ya hemos encontrado nuestro problema ¿Vale? Nuestro problema Son los equipos Que tienen mucha posesión de balón Eso es nuestro problema Y este equipo Al que no le hemos podido quitar el balón No se ha generado problemas Hay que recuperar más arriba No hay que regalarle esos balones No hay que regalarle esos balones No empecemos, tío Con las mierdas Veníamos a hacer una pedazo de pretemporada increíble Por encima de lo que yo esperaba No empecemos ahora a hacer el gilipollas, tío Contra un equipo de mierda Porque es un equipo de mierda Es uno de los peores equipos de la liga Por favor, tío Están fuera de juego A ver, a ver quién llega ahí No llega nadie No, no llega nadie Se lo va a llevar Se lo va a llevar Ah, encima le hemos hecho falta encima Recupera Almada Toca para Mbappé Almada Trent De nuevo Mbappé Busca a Vinicius Vinicius Pierde el balón Vinicius Y... Después Valverde no ha llegado a aportar eso 131 de partida La mira a Bielefeld De momento es el que más problemas me ha dado Sorprendentemente Seguramente es el peor equipo al que nos hemos enfrentado Realmente no, seguro Es el peor equipo al que nos hemos enfrentado Y el que más problemas me está dando Pero si recuperaba a Almada, tío Si estaba entrando a Almada solo Por ese balón Deja los cabreos, eh Deja los lloros Espero que no, espero que no Valverde que se la lleva Atrás para Camavinga Venga, devuelve a Valverde Pierde el balón Es corner Y lo va a poner Averch Vinicius que tira Rechaza Que al balón le cae a Haaland A su Fati Ando para Trent Trent con Vinicius No va a llegar Vinicius a ese balón Recupera a Fati Con Trent 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 dentro del área Atrás No va desde atrás Que se acaba No va desde atrás Bueno, hemos descubierto nuestro problema Y es cuando Hay posesiones largas Cuando nos supera la presión Cuando supera nuestra línea de presión Tenemos problemas Porque defensivamente Somos un coladero Arriba Hemos llegado No hemos tenido ninguna clara No hemos conseguido marcar Y ahora mismo Al descansar Estamos perdiendo contra Uno de los peores equipos De la Bundesliga Esta es la realidad Tío, esos pelotazos Por favor ¿Pueden dejar de pegar esos pelotazos? Por favor, no En serio Por favor, lo pido Tío, es que ya van varios En este partido No estábamos jugando así antes No sé por qué ahora sí Por bueno, bueno la defensa No había nadie No había nadie defendiendo ahí No sé dónde estaba Ni Haaland ni Havertz Habían ido dos O dos de fiesta Los dos de fiesta se habían ido El papel que se mete para adentro Balón para Trent ¿Qué hace Trent? Que no ha tirado No, David Se ha sacado el portero Ha rematado ahora a Camavinga La pone Trent Y marca No sé quién ha marcado Marca Kai Havertz El primer gol En Liga Increíble Increíble Marca de gol Kai Havertz Mira que Mira que es central Mira que es central Pero aún así Ha sido el que ha marcado El primer gol de De la temporada Y es él El que no para de dar Esos balones largos Que no llegan a nada Que estamos perdiéndolos Todo el rato También es él El que no para de dar Esos balones Y también es él Junto con Haaland Los que le han liado antes En defensa Impresible Corta Haaland Vale, vale, vale Salimos, eh Salimos Mbappé Busca el largo a nadie Porque el pase de Mbappé Es malísimo Mbappé tampoco está Para dar esos pases así No lo está Tenemos que hacer cambios Tenemos que hacer cambios Aquí ya no metemos en problemas Porque quiero quitar a Vinicius Claro, quitar a Vinicius Quitar a Vinicius Y sacar a Guillén Pero sí que los suplentes También están cansados todos Lo que mejor veo son Greenwood Joao Félix Y Tonali Son los tres que van a salir Voy a quitar a Voy a quitar a Sufati Para sacar a Greenwood Que total Da igual un lateral que otro Sí, da igual un lateral que otro De pierna mala Va mejor Greenwood Pues sí En la derecha Y después las otras opciones Son Joao Félix y Tonali Joao Félix y Tonali A ver qué malabares hago aquí Porque quiero quitar a Valverde Y a Vinicius Tonali es el sustituto De Valverde Mira, voy a quitar a Voy a quitar a Vinicius Valverde aquí Valverde tiene más dos extremos Por nuevo Valverde tiene más dos extremos Que rápido se ha adaptado Valverde, ¿no? Dios Voy a hacer eso Y voy a sacar a Joao Félix En el medio Y voy a quitar a Mbappé Porque Mbappé además Está haciendo cosas muy raras Con esos balones largos Pues ahí van los tres cambios Ahí van los tres cambios Necesitamos que la pretemporada Acabe ya Que los jugadores consigan la soltura Y que no me lleguen los jugadores Que no se cansancio a los partidos Ojo, ojos a la jugada Havertz que tapa bien Havertz que tapa bien Havertz ¿Qué hace Tren? ¿Qué hace Tren? ¿A quién le ha dejado ese balón Tren? Alan con Diago Almada Balón para Vinicius Vinicius atrás con Almada Havertz ahora busca el largo a A Tonali Tonali con Camavinga Toca para Tren Dentro del área de Tren Toca para Jo, Félix Es con Diago Almada Diago Almada que la pierde Y espérate a la contra Espérate a la contra Minuto 86 de partido Espérate a la contra Espérate a la contra Vale, corta Camavinga Ahí podemos salir, eh Puede que tengamos una más Puede que tengamos una más para ganar Jo, Félix Con Camavinga Balón para Tonali Tonali ¿Qué hace Tonali? Prepara Toca atrás Camavinga dentro del área Camavinga la pierde Y saca el partido Después de una pretemporada Muy buena Llega el primer partido de liga Y empatamos contra el Arminia Bielefeld Uno de los peores equipos De la Bundesliga Necesitamos que acabe Que acabe los jugadores De conseguir la soltura Que no me lleguen así de cansados Y necesitamos que Havertz y Haaland Se acostumbren a jugar de centrales Porque ha sido un desastre Bueno, un rendimiento influyente Yo hago, sí Eh, sí La gente del entorno Mira, Mbappé La gente del entorno Me da igual No empecemos con los mensajitos De la gente del entorno Porque Porque ya me los conozco yo Ya me los conozco yo Estos de la gente del entorno ¿Mbappé? Quería darle las gracias ¿Qué le pasa a esta hora? Ah, bueno, sí Que se arrepiente de haber dicho Lo de que el vestuario Que, bueno La mítica de Estamos cansados Y por eso estamos descontentos Vale, vamos al segundo partido de liga Será contra el Hoffenheim Y cerraremos el mes Contra la Borussia Mönchengladbach Ojo Ojo al mes que tenemos Que es durito ¿De cansancio? Pues de cansancio Parece que un poco mejor que antes Sobre todo estos tres ¿No? Sancho, Upamecano Y Delic Que eran los más Los más cansados antes Parece que van un poco mejor En cuanto a los suplentes Greenwood va a ir fuera Vinicius va a ir fuera Y Joao Félix va a ir fuera Incluso Gravenberto va a ir fuera Pedri todavía no ha debutado Pedri es central Por si alguien no lo recuerda Vale, voy a hacer esos cambios Y ya No voy a hacer nada más Creo que con esto vamos bien Vemos ya tres jugadores Tres jugadores en positivo Se encontrará Don Aruma Valverde, Alexander Alloy Davies Chababinga ya está en cero Chababinga ya está neutro Y en cuanto avancemos un poco Siga mejorando la soltura y tal Chababinga va a estar en positivo incluso Pues en el Red Bull Arena Vamos a enfrentarnos Al Hoffenheim Segunda jornada de la Bundesliga Vamos al lío ¿Cómo puede estar cansado? Es el de los entrenamientos ¿No puedes poner alguna instrucción Para jugar a centros y cupamecano Las metas? No sé si hay alguna instrucción así Pero no Prefiero no ponerla No sé si la hay Ni idea Tres de Kamabinga Tío, Kamabinga Mucho llegar arriba Pero es que no para de perder balones Voy a quitar a Kamabinga De subir Kamabinga, no subas Subas porque cada vez que subes Regalar el balón Kamabinga, si no tienes La calidad Para aportar Desde la banda No, no, no subas No subas Y Sancho Si sí la tienes Sancho sí la tiene Todos lo sabemos Sancho suba Y Kamabinga se queda atrás Ojo como ha perdido la marca Haaland Y menos mal que ha fallado El delantero del Hoffenheim Porque eso era medio gol Trent Bando para Deleek Abre para nadie Porque ese balón es demasiado largo Para que llegue Davis Para el de Hoffenheim Madre mía La banda de Sancho Sé que soy yo El que le ha puesto que suba Pero hostias No es cuando estemos Atacando Bien cortado ahí Por parte de Kamabinga Ya el tiro muy forzado Sin ningún peligro Y sale fuera Pues parece que la liga Va a ser más complicada De lo que veíamos antes Yo no sé si en la pretemporada Chelsea Pues ha salido A pasarlo bien Pero no sé Creo que Chelsea Es mejor equipo Que la Armira Bielefeld Y es mejor que el Hoffenheim Y estos dos equipos Me están dando Muchos más problemas Ojo como se ha colado Ese balón Havers que no ha llegado Y Donnarumma que salva Esa frase Y Donnarumma que salva Creo que la vamos a repetir Demasiado Hubo a colado ese balón Y la defensa Chaval La saca Davis Parecía que llegaba a tren No ha llegado Tampoco Pamecano Y ataca el Hoffenheim Ataca el Hoffenheim Buena combinación Corta Kamabinga Parece que podemos salir Parece Sancho toca con The League Tras para Havertz Para Sancho Havertz con Sancho Y Sancho que da un pase de mierda Sancho Que tú sabes pasarla Tío Sancho Vaya pase Supamecano ahí arriba O en el medio José Balón Corta Kamabinga Que Que está salvando Defensivamente está salvando Kamabinga Ya llevamos 40 días Finalmente sí que nos puede ayudar Mucho The League Toca para tren Y se acaba la primera parte Sin que hayamos tirado ¿Vas a hacer todos los partidos En simulación visual? Si tenemos estos problemas Puede que sí Si tenemos estos problemas Puede que sí No voy a cambiar nada De momento Pero está siendo un partido Duro Está siendo un partido Realmente duro Demasiado duro Vamos a ver el Hoffenheim Que nos ofrece Esta segunda parte Tío Tenemos que recuperar El balón rápido ¿Dónde va Sancho? No sé dónde va Sancho Y no sé dónde está Kamabinga Están haciendo los jugadores Tío No están haciendo Una buena presión Los jugadores Están haciendo el gilipollas Completamente Están haciendo el gilipollas Completamente ¿Qué es ese balón largo Que da ahora A Sancho subiendo? Ese balón que da a Sancho Que no llega a Sancho Llega al delantero de Hoffenheim Y a punto está de marcar los gols Y ahora este Que no sé quién ha ido A por el rechace Y ha regalado el córner Madre mía Madre mía Madre mía Pomecano juega con Mbappé Mbappé Completamente desaparecido Trent con Mbappé Balón para Pomecano Pomecano Que mira Por lo menos ha tirado a puerta No sé si es el primer tirado De Pomecano a puerta Debe ser Vamos a ver Mbappé Que la pierde Recupera Mbappé 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 Pásala tío Mbappé Hijo Se que eres el mejor Pero pásala ¿Qué está haciendo tío? Quiere hacer la jugada de solo Y no puede ser Ya no sé Sabemos todo que es malísimo tirando Pero Puede Una meterada Tía Saca el Hoffenheim Y estamos en el minuto 77 de partido Parece que están perdiendo tiempo ahí en la banda 81 Tiene ahí en la banda Se meten para adentro Sale Javier Se intenta cortar Y la corta Bomecano que recibe arriba Toco de atrás a Mbappé De Ligt De Ligt con Havertz Havertz busca la llegada de Sancho Y no va a llegar Sancho Porque esos balones No llegan Este año Es que no llegan Deja de intentarlo Dejadlo joder Dan Sufati al campo Mali Y ya no va a dar a la banda Y ya no va a dar a la banda Pero vamos que no hay tiempo No queda tiempo para nada No queda tiempo para absolutamente nada Pues tenemos que hacer aquí una jugada rapidísima Si de verdad queremos marcar Juego a Valverde Atrás para Camavinga Llego Almada con Tren Tren con Tonali Tonali que saca el disparo Y atrapa Vamos Recupera a Valverde Balón de Tren No es Tren Era Camavinga Joder Era Camavinga Que la ha perdido Porque cada vez que está en ataque La pierde Y volvemos a empatar